A lo largo de la última década, América Latina vivió un proceso inédito en el cual se estrecharon las relaciones entre los distintos países que la integran. Cada elección, como el reciente triunfo de Chávez en Venezuela, reúne la atención de toda la región. América Latina vive un proceso de integración tal vez impensado hace dos décadas. La sintonía política e ideológica entre gobiernos de corte progresistas de los diferentes países marca el pulso del nuevo siglo. Yo creo que es un momento interesantísimo en América Latina. Un momento, por muchas razones, excepcional y excepcionalmente, digamos, auspicioso en términos de las conquistas ya alcanzadas en materia de integración de todo tipo. De integración política, de integración de las ideas, de integración de esfuerzos compartidos por los gobiernos de los distintos países. El triunfo de Chávez en Venezuela fue el más reciente hecho político que concitó la atención de la comunidad latinoamericana, entre otras cosas, por su impacto en las relaciones políticas y económicas con el resto de los países. Es evidente que el pueblo venezolano sigue acompañando con mucha fuerza el resultado de las elecciones. Fue muy contundente, lo cual revela que la especulación acerca de un cambio de rumbo y un cambio de las opiniones de los pueblos sobre los gobiernos que tenemos no es probable. Capriles no se había expresado en esa dirección, con lo cual era una gran preocupación de los países de la región y además con una alianza muy fuerte extra-región que preocupaba a los países que componemos la región. A modo de ejemplo, el intercambio comercial con Venezuela creció más de 20 veces en la última década. Hoy la Argentina exporta al país caribeño por 10.000 millones de dólares en industria metalmecánica y alimentos e importa combustibles por cerca de 5.000 millones. En términos de la balanza comercial, la Argentina está en muy buena posición en función del resto de los países que componen la región. Hay una muy buena sintonía en términos políticos con todos los países que componen esta región y lo que hay que hacer es seguir fortaleciendo la UNASUR y seguir fortaleciendo el MERCOSUR. El proceso de integración que hoy se está viviendo, basta con mirar los números y yo soy de los que piensan que los números no son lo más importante. No es importante, sino que la importancia pasa por la integración social, cultural y política entre los pueblos. Pero si uno mira los números, por ejemplo, del comercio entre Argentina y Brasil y más allá de situaciones puntuales que pueden aparecer como dificultosas, el proceso de integración ha brindado enormes frutos. Los procesos electorales hacen prever a especialistas y legisladores que la integración regional fortalecida desde la creación de la UNASUR seguirá profundizándose en el corto plazo. Que no se percibe que las fuerzas de oposición, salvo aquellas que expresan proyectos de derecha más nacionalistas y que tienden al aislamiento, en general no percibimos que haya una situación de proyectos de desintegración de parte de las fuerzas opositoras. La verdad es que uno de los hechos más impactantes que ha tenido nuestro continente o nuestro subcontinente es haber enterrado la Alca en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en nuestro país. Con la presencia de presidentes actuales, expresidentes, y me parece que a lo largo de estos casi 10 años de continuidad de esta política de integración regional, creo que se hace cada vez más difícil los que tengan la intención de darle marcha atrás. El proceso de integración latinoamericana es irreversible, se han creado condiciones de interdependencia de nuestros pueblos, de nuestros estados, de nuestros gobiernos, y en ese marco es de esperar que Mercosur, UNASUR, CELAC, sigan avanzando en el proceso de integración. Yo creo que los pueblos están acompañando con mucha razonabilidad y con absoluta conciencia de sus intereses, de sus derechos, de sus necesidades y de sus deseos, procesos de cambio que ostensiblemente están mejorando las condiciones de las mayorías en América Latina, y por eso el escenario de un cambio mágico, misterioso, enigmático o rotundo de las posiciones de los gobiernos, me parece hoy una fantasía, más bien por el contrario lo que veo es una profundización del apoyo popular a los gobiernos que tenemos, y eso es una buena noticia. La vinculación de la Argentina con los países vecinos apunta también a enfrentar desafíos comunes. La educación superior y la investigación se posicionan como espacios de integración y cooperación regional. El presente y el futuro latinoamericano, con sus contradicciones y asimetrías, también exige una respuesta de las universidades. Objetivos y desafíos interpelan el destino de las academias y centros de investigación del sur continental. Un proceso de integración política muy fuerte en los últimos tiempos, y la educación superior encuentra estas dos realidades. Por un lado, la decisión política de los presidentes y jefes de Estado de avanzar en un proceso de integración muy fuerte en términos de todas las dimensiones de la vida social, y por lo tanto la educación es una de esas dimensiones. Y por otro lado, que en esa salida al espacio de internacionalización de la educación superior, encuentra ese ámbito, ese continente como primera realidad que es la América del Sur. Se usa mucho para describir el actual estado de las discusiones en América Latina, la palabra recuperación. Yo creo que es un momento de interesantes recuperaciones. Hemos recuperado un conjunto de discusiones, un conjunto de ideas, un conjunto de teorías, un conjunto de conceptos. Uno que a mí me parece particularmente relevante por la importancia que tiene y por la cantidad de discusiones que acarrea, es el concepto y la preocupación por el desarrollo. Después de, yo diría que un buen par de décadas en que esa preocupación había estado sepultada bajo el peso de una ideología que nos hacía pensar que la historia no podía ir hacia ningún lugar distinto de la pura repetición de un presente, por lo demás, muy penoso, nos hemos vuelto a preguntar por las condiciones para el despegue de nuestras economías, para el progreso de nuestros países, para la mejoría de nuestros pueblos. Es decir, lo que antiguamente o lo que hace unas cuantas décadas se nombraba con la palabra desarrollo. En junio de 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, realizada en Cartagena de Indias, declaró a la enseñanza universitaria como un derecho y un bien público. La conferencia de Cartagena marcó un nivel de coincidencias muy importante y lo hemos manifestado en otros encuentros. Creemos que si bien uno siempre tiene que reflexionar y encontrar nuevos aportes, el grado de coincidencia y reflexión alcanzado en el documento de Cartagena es un plexo de propuestas y de objetivos que realmente nos parecen trascendentales. La movilidad académica, la acreditación y la investigación conjunta son algunos ejes que desde el Estado Nacional se apuntan para avanzar en la integración y cooperación en materia de enseñanza. Si tenemos un destino común americano, tiene que haber una agenda común. Los ejes son un poco la convocatoria, calidad, equidad, financiamiento, movilización, internacionalización de las especialidades. Un ingeniero argentino debe poder trabajar en cualquier parte de la región y digo así mismo cualquiera de los otros países. Y digo no solo un ingeniero, un profesional argentino. Esto es muy importante. Tenemos objetivos comunes. Queremos seguramente disminuir las asimetrías, seguramente tener mejores índices y condiciones de financiamiento, seguramente avanzar en procesos de integración y armonización de la calidad que nos permita sostener la movilidad de docentes, la movilidad de estudiantes, el ejercicio pleno de los graduados universitarios en toda la región en cuanto al ejercicio de sus profesiones, trabajar en el impulso de programas académicos, de investigación y de extensión en el continente. Me parece que en esos objetivos macros, aún desde orígenes e historias diferentes y de realidades diferentes, vamos a poder construir caminos de unidad. Así, la universidad se convierte en uno de los campos de batalla para construir otro sur, más integrado y cercano al sueño de la patria grande. La pregunta por el desarrollo trae la pregunta por la dependencia, la pregunta por la dependencia trae la pregunta por la integración, que podamos estar discutiendo eso nuevamente en América Latina. A mí me parece que es extraordinariamente interesante y me parece que plantea también para las ciencias sociales, para la academia, para la vida universitaria, un conjunto de desafíos muy importantes. La lucha final o el trasfondo de esto es la lucha por hacerse dueño del conocimiento. Nosotros sabemos que el conocimiento se genera en las universidades y creo que los grupos más poderosos del planeta saben que el que sea en el futuro dueño, por alguna forma decirlo, del conocimiento, del desarrollo, sea el dueño de lo demás, lo demás viene solo.